Después de la IFA y del tren Toluca, ahora el gobierno de la 4T quiere quedarse con el aeropuerto de Toluca. Así es, para poder finalmente tener todo el control del sistema aeropuertario del Valle de México. También teniendo claro que los marinos ya controlan el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No solo lo administran, ya también son prácticamente los dueños. Y ahora la 4T quiere comprar las acciones de las empresas que están ahorita dueños del aeropuerto de Toluca. Ahorita son muy subutilizados después de que sacaron todas las aerolíneas de ahí para saturar el aeropuerto de la Ciudad de México. Con el fin de que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, ahora una vez que este plan fracasó horriblemente. Bueno, pues la idea es que se utilicen los tres aeropuertos importantes del Valle de México. El actual aeropuerto de México Juárez, el Aifa y el de Toluca. Precisamente para descongestionar y desaturar todo este espacio aéreo. Y también ser muy eficientes. Y además con esta conectividad que hay entre el tren ya México-Toluca. Y próximamente en el tren que va a conectar México-El Aifa. Va a haber una gran conexión para todo esto. Pues es interesante, ¿no? Como la 4T va por otro nuevo aeropuerto. Este imá nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues el presidente Obrador está continuando intentando. Más bien está consolidando. No vamos a ser negativo. Está consolidando porque está en estos momentos forjando lo que vendría siendo un hub comercial en México. Es un tema que ya hemos hablado en distintos videos. Y que tiene que ver mucho con el tema del New Assuring. Se requiere que México tenga la capacidad de estar moviendo toda la mercancía que se produzca. Y para esto, para evitar también en un futuro que vaya a salirse de control, puedan salirse de control las cosas. Y que de repente llegue algún presidente tipo Felipe Calderón y utilice los aeropuertos de México para el traslado de superfacientes. Está ahorita en la búsqueda del control completo del aeropuerto de Toluca. Y antes de que los de la derecha se espanten y digan, no, no puede ser, van a expropiar. Sabía que el dictador de Palacio iba a expropiar. No, literalmente lo va a hacer jugando las reglas del juego del capitalismo. Comprándole las acciones a los accionarios para que nadie salga a decir, maldito dictador. Bueno, todos los van a seguir diciendo los del pan. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el gobierno negocia el control total del aeropuerto internacional de Toluca. Y es que el gobierno federal de la 4T avanza en su proceso de tener el control total del aeropuerto de Toluca. Al tiempo que se avanza el proceso de compra de la participación accionaria de Aleatica, la Secretaría de Marina, que ya ocupó dos posiciones estratégicas en su operación, la dirección general y la comandancia. O sea, ya lo están manejando, pero no es suyo. Entonces tienen que comprar la participación que tiene ahorita esta otra empresa que se llama Aleatica. Ahorita vamos a ver las acciones porque en cuanto a hacer la noticia de que iban a continuar. Esta noticia, ojo, no es relativamente nueva. Salió desde el 2019, pero no se concluyó la venta y luego llegó el tema de la pandemia. Pues obviamente ya la prioridad no eran los vuelos, sino que los mexicanos no se fueron a infectar y a fallecer por el tema del virus. Entonces se enfocó en otro rubro y tiene completamente sentido. Nadie está cuestionando esto. Entonces ahora que ya está todo bien, se estaría buscando comprar el 49 por ciento de lo que ellos tienen, los cuales todavía se dividen un poquito más entre el aeropuerto de servicios auxiliares, el 25 por ciento y el gobierno del Estado de México tiene el 26 por ciento. Y esto, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Porque como les digo, quieren mantener el control, asegurarse que el ejército sea el que esté vigilando, que no vaya a haber alguna marranada como lo hacía la Policía Federal. Ante esto, esta es la única noticia que existe y que está saliendo de Toluca. Y es que también tenemos, bueno, esta es la empresa. Estas son las acciones y la verdad es que en cuanto sale la noticia, pum, todas las disparan y se van desde 33 hasta 36.81. Es prácticamente un 10 por ciento. Están haciendo bastantes buenos números. Me encanta ver ese tipo de números. En estos momentos la acción está intentando tronar un techo que tiene ahí a los 36 con 82. Lo está intentando hacer. Parece que lo está logrando, pero ojo, se está formando aquí una burbuja y se puede ver claramente porque el precio de la acción está muy separada de lo que vienen siendo sus emas. Entonces, si tú por alguna razón vas a comprar esta acción, yo te diría que espérate un poquito a ver si cae mínimo en los 36, porque ahí está la EMA de los periodos de 10 periodos. Ajá, esa es la de 10 periodos. Entonces, pero lo está intentando hacer, pues obviamente va a dar una inyección de efectivo. Las inyecciones de efectivo siempre hacen que se suban los precios de las acciones. Y la otra buena noticia es que quizás ya te diste cuenta, quizás lo viste, quizás no, ya se inauguró la primer parte del tren de México Toluca. Un tren que lo inició realmente Peña Nieto, pero el estilo priista les iba a tomar mucho tiempo. De hecho, se supone que en teoría lo iban a inaugurar en el 2017. Miren nada más. Nunca lo inauguraron y además estaba saliendo más costoso de lo que realmente habían puesto. Eso termina siendo que el gobierno de Andrés Manuel dijo no, no va a ser un elefante blanco, vamos a sacarlo adelante. Y ahorita con toda la iniciativa de hacer que los trenes vuelvan a ser trenes de pasajeros, además de cargas, ya se echó a andar este tren. Mínimo la primer parte. El tren, la verdad, además de lo bonito, además de eso, lo padre que tiene el tren es que va a salir extremadamente barato. La verdad es que, uff, sal que barato, salen 15 pesos el boleto, es prácticamente regalado. Es más, yo creo que ni una coca, no tomo coca, pero yo creo que ni una coca cuesta 15 pesos. Va a estar yéndose obviamente de la ciudad de México a Toluca. Ahorita vamos a ver qué tan rápido, porque también va a ser bastante rápido. Dice este tren alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, pero este primer tramo tendrá una máxima de 80 y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Los usuarios podrían utilizar la tarjeta de movilidad integrada, que es la tarjeta que se utiliza en los sistemas de transporte de la Ciudad de México y próximamente también los sistemas de transporte del Estado de México. Ahora que Morena también está en el Estado de México, va a unificar ese sistema. Eso está excelente, muy buena iniciativa. Ojalá que este tipo de trenes se expandan un poquito más allá de la Ciudad de México y también se pase, se permee un poquito hacia acá, hacia, bueno, hacia todo México, para no, para que no digan, ah, ya no es que tú eres del Bajío, ¿quieres que se vaya el Bajío? Pues sí, obviamente quiero utilizarlos, ¿no? Pero, pues, bueno, con envidia digo, qué padre. Vamos a ver los tiempos y es que de verdad está interesante. Suponiendo, vamos a verlo así, suponiendo que viajar a la velocidad máxima podrías literalmente llegar en 20 minutos desde la Ciudad de México. La verdad es que está bastante rápido, no hay otra forma de verlo. Y esto lo que va a terminar causando es que vaya a haber más movilidad entre las dos ciudades. O sea, tanto la gente que viva en Toluca podría conseguir trabajo en la Ciudad de México o viceversa y vivir en uno y el otro lado porque la distancia ya no va a importar mucho. Esto es algo muy bueno y también va a quitar tráfico porque ya no necesitas realmente tener un carro. Ahora puedes viajar y en 20 minutos más, yo creo que haces más tiempo en carro en la Ciudad de México para ir a tu trabajo. Pues no, 20 minutos la verdad está bastante bien. Bien, en el peor caso, el peor escenario estaría siendo una hora que de todas formas no está nada mal, está bastante bien, una horita. Pero lo que se está buscando es realmente que se mantenga, que se tenga a todos, miren, aquí a todos, toda esta área, hasta Querétaro, todos los aeropuertos cercanos al control de la Ciudad de México del gobierno porque se está buscando que esto sea un hub comercial, que todas las fábricas que van a estar fabricando, ya sea en el Bajío, que vayan a estar fabricando en el Istmo, puedan agarrar sus productos, mandarlos a través de la vía férrea. Una vez que lleguen, puedan abordar un avión si necesitan irse a la de allá y poder llegar a donde tengan que llegar. Así que una excelente noticia desde mi punto de vista. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.